muy buenas hechos nerd y bienvenidos a power en esta ocasión voy a hacer una guía un tutorial que me han pedido mis suscriptores diciéndome que como si se podían intercambiar pokémon o como podíamos pasar porque hemos entre unos y otros o como lo podíamos hacer vale pues lo voy a decir muy fácilmente ahora mismo os lo muestro mira la primera opción para pasar pals entre amigos o gente de otros gremios de otros mundos incluso yo te cambio tal se puede intercambiar fácilmente y es la manera más fácil tú le das al tabulador te vas a pal de grupo y pones aquí seleccionas a esta ovejita le pones el ratón en la ovejita y le das a la r que pone tirar te dices jugadores de otros gremios pueden quedarse con los pal que sueltes seguro que quieres continuar y dices que sí y se quedará la bola flotando vale esto sería una de las maneras más fácil de intercambiar pals y yo te cambio un pal por otro venga vale oye déjame un pal macho que voy a juntarlos déjame de tal pues así sería la manera más fácil cómo hacerlo en tu gremio sin tener que soltar pal fácilmente si entráis aquí veréis que sólo salen los pal que tú has atrapado y no te salen los pal de tus compañeros vale no saben los pal de mis compañeros y yo por ejemplo quiero tener un pal de mi compañero por ejemplo este pal de aquí yo no lo atrapé lo atrapó mi compañero pues es fácilmente por ejemplo me dicen oye yo es que quiero tener a tu de adrim vale pues nada yo lo pasaría aquí una vez que lo pase yo aquí mi compañero ya podrá ver a este de adrim lo único que tiene que hacer mi compañero es coger y arrastrarlo a su caja no sé si ha quedado muy claro es bastante fácil por ejemplo imaginaros que mi compañero tiene este bicho y yo no lo veo oye pásame este bicho mi compañero lo que tendría que hacer es ponerlo aquí entonces yo ya lo vería a mira ya me lo ha puesto y yo lo paso a mi caja vale qué es lo que pasó con este el de adrim era de mi compañero lo atrampó juanju y lo puso en pal de la base una vez puesto en pal de la base yo ya lo veía y yo cogí y me lo quede yo dije para mí y así serían las dos maneras más fáciles de intercambiar pals que yo de momento me sé vale porque a lo mejor más adelante pues aprendemos más vale así que nada hasta aquí este tutorial un saludito suscribiros y seguirme para más contenido nos vemos chao chao